Otra primicia que les puedo decir es que empecé mi clase de teatro con Luz Palazón La mucama chilena, la gadadera gay, la concheta que está dejada porque no se operó Y la otra, la vedette, la vedette de Ana, no, no Pero es buenísimo porque me salen como personajes diferentes Poquito, no, yo quiero protagonizar una comedia o un drama Yo creo que soy buena Ahora, para ser humilde me puse a estudiar con Luz Y entonces voy a mandar el currículum a Woody Allen ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Viste esa cosa de por qué no muchachos? A Woody Allen, dije Woody Allen, a Deniro si lo encontramos Pero a gente, porque lo mandamos, ¿te acordás? En hace dos años le mandamos a todos los de acá, no nos dieron ni pelota Inclusive, no voy a decir quién, dijo es muy border Porque no sé, es muy border, border, la pelota